Disculpe las molestias pero informamos que el video no tiene derecho de ofender. Tira hate incluso atacarme por esas mamas. Y además este video no incluyen hates ni tampoco tienen derechos de que suba MLP, videos oficiales, etc. Yo lo subiré cuando se me peje la gana. Y no me roben mis videos ya que si lo hacen tienen un strike completo. Y su canal será eliminado por 3 copyrights. Y este video no me pongan en apto parañinos ya que si lo hacen tendré que subirlo a Drive. Disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!